¿Usted es la directora? Sí, vamos a hacer pasar a los papás para conversar. Si nos esperan un minutito, después hablamos con ustedes. ¿Verdad esto de los robos reiterados que ingresan por los techos? Sí, por eso es que estamos haciendo todo este movimiento y por eso los papás también se reúnen hoy para ir a Consejo Escolar. ¿Se puede conocer de estos episodios? ¿Fueron violentos? ¿Rompieron parte de la estructura? Se hicieron todas las denuncias correspondientes. Está todo asentado en la comisaría. ¿Hay alguna medida que ustedes estén tomando? ¿Instalar alguna alarma? Estamos con todo eso. ¿Pedir patrulla? ¿Qué le responde la policía? Ahora la policía está pasando mucho más... Ayer vinieron toda la tarde, están viniendo continuamente.